Los próximos comicios electorales ya están a la vuelta de la esquina. Y es por esa razón que el Tribunal Supremo Electoral ya ha iniciado la jornada de capacitaciones a las personas que formarán parte de la JRB. En esta ocasión andamos nosotros capacitando aquí un grupo de 12 capacitadores que tiene el Tribunal Electoral como un organismo temporal, a los organismos temporales que están en este momento y que son miembros y miembras de las juntas receptoras de votos, la JRB. La capacitación durará cuatro meses en la cual los participantes que conformarán las juntas receptoras de votos se familiarizarán con los procesos electorales y cómo realizar el escrutinio final de los votos. Nosotros ahorita estamos con los aspectos generales de qué es la conformación de la JRB, cómo se conforma la JRB, las funciones de cada uno de los miembros, de los cinco miembros que están en la JRB y también eso es el proceso antes, durante la elección y ya a la hora del escrutinio electoral. Eso es lo que estamos ahorita. Las modalidades para emitir el sufragio en las elecciones del 2018 siguen siendo las mismas. Lo único es que ahora en estas elecciones no va a haber diputación de Parlasen, es lo único. Entonces solo estamos ahorita explicándoles a ellos. Lo otro es que esta iniciativa hoy se tomó no como la vez anterior que se dejó a los partidos, sino que también como tribunal cruel. Además, el representante del ente colegiado asegura que uno de los principales requisitos para formar parte de la JRB es que los participantes no tengan ninguna afiliación partidaria, para así evitar cualquier fraude electoral. Para Carasusia Noticias, Bayron Martínez.